Muy buenos días, bienvenidos a estas charlas del Chacarero, hoy sábado con Isabel, que la saludo, que está ahí también en otro lado de Tandil, pandemia mediante, estamos separados en distintos lugares, pero hoy con unas, entiendo va a ser muy rica la charla. Isa, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás Ariel? ¿Cómo están todos? Bueno, esperando el agua, ¿no? Esperando el agua, esperando el agua que parece que no llega, está ahí, está ahí que quiere y que no quiere. Mucha propaganda. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver porque, bueno, sabemos que aquí en nuestra zona se necesita, viste que todas las lluvias van sumando, yo parezco que siempre digo lo mismo, parece que estuviera grabado, pero bueno, estamos en un momento justo de la gruesa, el maíz, la soja, tiene que terminar bien el trigo y la cebada, sabés que en nuestra zona el tema de las heladas tardías, todas las mañanas, cuando salgo bien temprano para la radio, lo primero que hago es mirar los techos de los autos que quedan estacionados afuera y ya teniendo, digo, bueno, zafamos, zafamos, una mañana más que zafamos. Pero bueno, los cultivos, los de fina, vienen muy bien. Vienen buenas cebadas adelantadas, el otro día estuve en bicicleta, me fui hasta Abela y hay algunas cebadas que no le queda mucho, estaba ahí a poquitos días desde que ya entre la máquina, así que ya se están entregando. Están ahí, bueno, yo estuve la semana pasada charlando con el gerente de la cooperativa agropecuaria, con Daniel Álvarez, y me daba un poquito un panorama de cómo venían los cultivos de fina y realmente puede haber alguna sorpresa en alguna zona por algún lote que haya tenido alguna helada, pero vienen muy bien, tanto lo que es cebada como trigo, y bueno, sabemos que los precios también vienen bien. También me comentaba que hubo gente que en el momento que había que hacer la cebada, era un momento que estaba sin precio. Claro. Entonces, bueno, decidieron hacer el trigo. Y subió. Y después el tema de la cebada voló. Bueno, estas son cosas que pasan. No va a ser ni la primera ni la última. Claro, pero bueno. Isa, tenemos un invitado del otro lado, lo tenemos al ingeniero Augusto Piazza, es, la verdad, es un investigador, es un tipo que conoce mucho de la materia que vamos a hablar, y hay que, primeramente, antes de saludarlo, obviamente le agradecemos la deferencia de estar unos minutos y un sábado también con nosotros. Augusto, buen día. Los saludamos del Chacarero con Isabel Subira. Bueno, gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo están? Les cuento que acá está lloviendo, así que en cualquier momento les mandamos la tormenta y cayó bastante importante cantidad de agua. Bien, no andan los colectivos todavía, si no nos mandaban el cole, que todavía no tenemos la larga distancia. La pregunta para hacerle a Augusto y por donde vamos a encargar la charla es, ¿es posible agricultura sin agroquímicos? Sí, es posible agricultura sin agroquímicos. Lo primero que tenemos que saber es que las sustancias químicas, sean naturales o de síntesis, fabricadas por el hombre, se usan en agricultura. Una sustancia química, por ejemplo, que es el agua, porque el agua es una sustancia química, porque se conocen las partes que lo forman, hidrógeno y oxígeno, se usa para la agricultura convencional como para la agricultura orgánica y se usa para la vida. Claro. Entonces, si uno quiere, aplica un abono o, por ejemplo, un purín de ortiga, que se usa en producción orgánica. La ortiga tiene una toxina. Esa toxina es una sustancia química que es la que nos produce la irritación cuando uno la toca con la mano y es lo que produce la repelencia de los insectos. O sea que, en el fondo, a pesar de ser natural, que son dos cosas totalmente, pensar eso, que lo natural no es tóxico, es un error, en el fondo lo que actúa es la toxicidad de la ortiga. Claro. Entonces, la víbora tiene veneno y es natural. El escorpión tiene veneno y no lo va a comprar a la farmacia. Y es natural. Entonces, los productos químicos se usan. ¿Se usarán menos productos químicos en la producción orgánica o en la producción...? Bueno, no está muy definido lo que es una producción agroecológica, pero ahora vamos a hablar de las que están definidas. Las que están definidas en la orgánica se usan menos productos que las que se usan en la convencional, pero son los mismos productos. Incluso es más, algunos de los productos que usamos en agricultura son los mismos productos que usamos en casa. Por ejemplo, los piretroides para los piojicidas. O las matamosas, ¿no? Claro. El lindano, que se prohibió primero en agricultura, se siguió usando, para el control de hormigas, ¿no? Se siguió usando en la cabeza de los chicos para el control de piojos hasta hace cuatro años. Y ya tiene más de diez prohibidos en agricultura. Entonces, convivimos con productos químicos y nosotros también, dentro del cuerpo, tenemos productos químicos, ¿no? Porque las proteínas, en el fondo, son compuestos químicos, ¿no? Ahora, Augusto, cuando hablamos de productos químicos de síntesis y esta demonización por parte de grupos de ambientalistas sobre estos productos que se utilizan en la agricultura extensiva. ¿Cómo se habla de ese tema? ¿Cómo se explica? Porque hay algunas cuestiones que son mitos, me parece. Sí, sí, son mitos. Primero, yo quisiera hacer una separación. El ambientalista es un profesional que conoce del tema y no se fanatiza. Yo no lo llamo ambientalista, le digo pseudoambientalista, porque muchas veces leen el copete o el título del diario y con eso ya arman la película o el relato, como lo quieran llamar. Entonces, hay productos de síntesis que sí tienen problemas y hay productos de síntesis que no tienen los mismos problemas. De por sí, todas las sustancias químicas, naturales o de síntesis, son tóxicas. La diferencia es cómo se usa o cómo se toma. Hay productos que no se usan para tomar y hay productos que se toman que son los medicamentos. ¿Por qué está demonizado? Yo creo que está demonizado porque es más fácil hablar de lo que se usa en el campo de lo que usamos en casa. Por ejemplo, los detergentes que supuestamente dicen biodegradables, pero la ley en Argentina dice que solamente con el 20% que tenga de biodegradabilidad, ya lo podemos declarar biodegradable, producen problemas hormonales. Nosotros estamos usando, todo el mundo usa detergente. En las industrias, en la casa, lo mandamos a la napa, lo mandamos al río, la toma del agua la tenemos en el río, la toma del agua la tenemos en la napa. ¿Qué controlamos del agua? Metales pesados, microorganismos, que no tenga sólidos en suspensión, pero no controlamos los restos de detergente que pueda tener. Y realmente provocan problemas hormonales. Entonces, si vamos a hablar de productos que realmente traen problemas, tenemos que hablar de los dos tipos de productos. De todos los productos traen problemas, pero también los que usan en casa. Hay un comentario muy viejo, muy gracioso, que se quejan de los insecticidas en el campo, pero cuando tienen una cucaracha, le vacían el aerosol y después le pegan el pisotón, ¿no? Entonces, en casa no importa, pero sí importa lo del productor, ¿no? Y por ahí lo estamos inhalando en la casa, ¿no? Tal cual, tal cual. Y no es lo que estamos comiendo, ¿no? Es cierto. Sí, es así, ¿no? Por ahí hay mucho desconocimiento y por ahí eso lleva, como bien decís a gusto, ¿no? Que se forme un relato o una cancioncita que es la que se repite, pero por ahí sin interiorizarse, digo, porque parece así cuando ustedes lo cuentan todo mucho más claro. Mirá, hay un trabajo que me gustó que, perdóname, ¿no? Pero me parece que viene al caso. Un trabajo que me pareció muy interesante de un investigador del CONICET de una universidad de La Plata. Él viajaba al campo con peces, con agua y peceras. Entonces ponían el piso en el campo, sobre el suelo, las peceras con los peces y el agua. Cada vez que pasaba el avión aplicando glifosato, los peces se les morían todos. A la tercera vez que lo hizo, se le rompió un bidón en el camino y le faltó agua. Entonces tomó agua de la laguna y llenó algunas peceras con agua de la laguna. Le puso los peces, hizo pasar el avión y los peces que estaban del agua de la laguna no se murieron. ¿Por qué? Porque hay una propiedad fisico-química del glifosato que se retiene en materia orgánica. Entonces el agua que él traía, llevaba de La Plata, era agua corriente que no tenía materia orgánica en suspensión, pero sí la laguna. Entonces se dio cuenta que los dos años anteriores la investigación no le había, no estuvo bien pensada, ¿no? Porque una cosa es lo que pasa en un laboratorio y después hay que trasladarlo a la realidad. Y si uno quiere trasladarlo a la realidad, es muy distinto el procedimiento. Yo me acuerdo que en el 2009 empezamos a contestar el trabajo del doctor Carrasco, que decía que el glifosato traía mutaciones a los huevos de rana, a los embriones. ¿Cuál era el trabajo? Iba con una jeringa, pinchaba los embriones de rana, le ponía glifosato adentro. Claro, o se morían o se malformaban. Claro, pero es raro que pase. Pero el embrión... No hay un sapo tomando... Claro, pero el embrión, el embrión, sea de una madre, sea de un animal, o sea de un animal de mamífero, o de una gallina, el embrión está dentro de algo que son todas sustancias amigables. Vos le pones agua bendita con una jeringa adentro de un huevo de una gallina y te puedo asegurar que el pollito se muere. Pero no es porque tenga el anticristo adentro, sino porque la sustancia no es amigable con toda la sustancia que esté en el pollito. Vos me decís, ¿el trabajo servía? Sí, demostró algo que los veterinarios, que los médicos, que los biólogos y que los agrónomos deberíamos saber. Pero lo usaron como bandera. Pero nadie está en el campo con una jeringa pinchando los huevos de la rana, por ejemplo. Tal cual. Ahora, Augusto, hablamos en este caso de investigaciones, pero por ejemplo tenemos médicos que dicen en charlas o abiertamente que produce cáncer, lo que es la aplicación de agroquímicos en lugares cercanos a la ciudad. Es decir, ¿cómo se hace con este tipo de cuestiones que se dicen así abiertamente? Mirá, primero no hay que asustar a la gente con cosas que no son reales. Segundo, hay que ver si son médicos o oncólogos, porque un médico oncólogo sabe perfectamente que es un especialista, sabe perfectamente que eso no lo va a decir. Y tampoco son médicos toxicólogos, porque el toxicólogo va a tratar de ahondar qué producto es, cómo estuvo expuesto, lo hace todos los días, lo hace una vez cada tanto. Si fuera glifosato, por ejemplo, nosotros aplicamos cuatro veces en el año. Los cultivos no son, no se aplican productos todos los días y el vecino no está expuesto todos los días a los productos. Yo le digo a los alumnos, si ustedes creen que realmente los productos bien usados o mal usados como se usó en la Argentina por algunos casos desde hace 70 años hasta ahora, realmente producían cáncer y muerte, los campos tendrían que estar vacíos, pues son 70 años de cáncer y de muerte. Tendríamos que tener una alarma mundial sobre los casos de cáncer en la Argentina que no los tenemos. Ahora, me voy a la pregunta, Isabel, ¿por qué este doctor u otro doctor, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué, por qué, digamos, transmite eso o intenta transmitir eso? ¿Qué es lo que se quiere ganar? Mirá, yo lo único que, la última vez que él lo entrevistaron, pobre, falleció de cáncer, ¿no? La última vez que él lo entrevistaron en televisión que estaban hablando mal de mí y de otro colega, pero mal con groserías, ¿no? Le dice la abogada que estaba presente ahí, dice, ellos tienen intereses. Y el doctor Carrasco le dijo, en realidad todos tenemos intereses, pero los intereses a veces no pasan por cuestiones monetarias. A mis hijos jamás usé el hombre de la bolsa o el cuco. Esto está mal porque está mal y le explicas por qué está mal, no porque va a venir el cuco, porque no comete y te va a venir a llevar el cuco. Entonces, doy gracias que esto tuvo difusión porque así empezamos, la gente que trabaja mal empieza a trabajar bien, pero no podemos meter a todo el mundo en la misma bolsa, más cuando hay una cuestión técnica o científica de atrás que te dice cómo hacer las cosas sin perjudicar al otro. Ahora, ¿por qué toman la bandera? ¿Qué sé yo? Para contestarlo a Isabel, te doy un caso más. En San Jorge, Santa Fe, hay un médico oculista que es el médico ambientalista de San Jorge. Una vez estaban haciendo un reportaje y viene un hombre de campo de estos viejitos que están torcidos por los años vestidos de gaucho, entonces agarra y le dice, mire, mire, vamos a preguntarle, ¿usted trabaja en el campo? Está vestido con faja, bombacha, alpagasta, ¿qué le va a decir? Sí. ¿Hace mucho que trabaja en el campo? Le dice, toda la vida. Ah, ¿usted trabajó con productos químicos? Sí. ¿Tiene problemas de salud? Sí, se da cuenta, los problemas de salud que tiene el señor vienen por los productos químicos. ¿Por qué? No sabés si tiene artrosis, no sabés si tiene, si el problema de salud va a tener seguro por la edad, pobre, pero no, ¿qué sabés si fue por el producto químico? Aparte, no sabés qué trabajo hacía en el campo, porque por ahí lo que hacía era arriar la vaca, entonces, Pero es increíble, y él sale en televisión, él te dice que todos los chicos van a ser estériles, con una libertad de decirlo, con una forma, incluso hubo problemas en San Jorge, porque los hijos de no productores empezaron a agarrar la trompada con los hijos de productores en la escuela, a raíz de este hombre. Tuvieron que salir los maestros y los profesores secundarios a decirles que no era así la cosa. Entonces, ganan en televisión y, yendo a lo que vos decías, y te termino la idea, perdóname, hubo un caso similar en el Chaco, este ambientalista dejó de existir cuando le dieron trabajo, cuando le dieron trabajo, que entró a trabajar en el gobierno, en el gobierno, ya no se quejó más del ambiente, ya no representó a nadie, ya no salió a decir nada, y ahí se apagó. Muchos de los casos creo que es una necesidad de figurar o de necesidad de trabajar, ¿no? Pero hay gente que es seria, hay gente que es seria, pero vos no lo ves en la televisión todos los días ni haciendo denuncias que encontró productos en los meteoritos que venían de Marte o que los pingüinos se están quedando pelados, ¿no? Se están quedando pelados por la agricultura en Argentina, qué sé yo, ¿viste? Entonces vos decís, son gente seria que se dedica a eso. Y lo último, para no hablar tanto yo, ¿no? La primera profesión como profesión que trabajó con el ambiente somos los ingenieros agrónomos, ni siquiera los veterinarios. Nosotros conjugamos todo lo que se sabía de biología y de ciencias exactas para la producción, que fue, empezaron los productores y el hombre cuando dejó de ser nómade, pero una de las profesiones que más conoce del ambiente, que más trabajó con el ambiente y trabajamos somos nosotros. Augusto, bueno, en este momento aquí en Tandil hay una cuestión complicada con respecto. Tenemos, tenemos en realidad porque está vigente una ordenanza desde el año 2011 de aplicación de agroquímicos que tiene una distancia de 150 metros para aplicaciones terrestres. La verdad, en este momento no recuerdo cuánto es las aéreas. Esa ordenanza está vigente en el medio y hace pocos meses mientras estaba, se había presentado, se habían presentado ambientalistas en la banca 21 del Consejo Deliberante para pedir que se hiciera una ordenanza nueva pidiendo 2.000 metros de distancia para aplicaciones terrestres. Entre medio de esto que había conversaciones, por supuesto, la Comisión de Producción del Consejo Deliberante comenzó con distintas charlas con ambientalistas, pero por supuesto con todas las asociaciones que representan a productores agropecuarios para ver si se cambiaba la ley del 2011 o se modificaba. Entre medio de esto que hay una medida cautelar de un juez de aquí de Tandil en donde habla de que pone la distancia de las aplicaciones terrestres a 500 metros. Por supuesto que hay, está un momento en donde hay un gris porque la ordenanza sigue vigente, está la medida cautelar. Vemos que la discusión está en la cantidad de metros de aplicación. ¿Qué es importante la cantidad de metros o es importante la forma en que se aplica? Mirá, dos cosas, ¿no? A partir del 2009 nosotros dimos charlas con respecto, después que salió esto del doctor Carrasco, hicimos demostraciones en casi todo el país. Fuimos desde Chaco, Formosas, Santiago del Estero hasta Río Negro haciendo demostraciones. Las distancias no son importantes pero en los consejos deliberantes las distancias parecen remates. 500, 600, 700, 2.000, 8.000, 50.000 kilómetros, no importa, hay que poner un número y lo ponemos. Lo que no tienen es una idea, como tampoco tiene ese juez, que me disculpe, una idea de la parte técnica. Ni siquiera se molestó en consultar a gente que supiera. El tema está cómo hacer las cosas. Vos podés aplicar una inyección mal o aplicarla bien. Vos podés aplicar un producto químico en el campo, aplicarlo bien o aplicarlo mal. La distancia va a estar nada por la forma de aplicación. Que hay un montón de cosas para cuidar, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar y hay cosas relacionadas con las decisiones con respecto al clima, si aplicás o no aplicás. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y acá lo hago sin partidismo, ¿no? Como dijo el general Perón, todos somos buenos pero si nos controlan somos mejores. El problema es que en Argentina se prohíben las cosas y nadie controla nada. tienen que usar el cinturón de seguridad. Se empezó a controlar la primera semana, el primer mes y después no se controló más. Hay accidentes que pasan porque hay gente que no está con el cinturón de seguridad y acá es lo mismo. Te doy el caso de, te digo una cosa más. Nosotros hicimos trabajo y después te doy el caso de Venado Tuerto. Nosotros hicimos trabajo donde en una deriva por avión que tuvimos fue de 40 metros. O sea que el avión se puede equiparar con el equipo terrestre. 40 metros y nosotros como que estamos haciendo los trabajos recomendamos técnicamente 100 metros por una cuestión de que es un ancho o un poco más de un ancho de una calle por una cuestión simplemente de percepción de la gente. Porque si haces las cosas bien podés estar aplicando al lado de la casa o al lado de la escuela. Pero tenés que hacer las cosas bien. Si vos sabés que están que están en la escuela dando clase no apliques. O sea en 40 metros llegó nada más que la dosis fue menor de la que se aplicó y llegó casi 200 casi 300% menos producto del que 299 menos de dosis de lo que se había aplicado casi 300. Lo que nosotros notamos incluso con lo de Venado Tuerto fue Venado Tuerto contrató un ingeniero agrónomo le puso una camioneta y cada vez que va a hacer una aplicación se hace la denuncia y el municipio está ahí controlando la aplicación y la gente se quedó tranquila. Lo que yo veo que es prohibir por prohibir pero no quieren gastar un mango y me hago responsable yo de la forma que lo digo no quieren gastar un mango en contratar a alguien que controle las aplicaciones para darle seguridad a los vecinos. Nos acaba de dejar el título pero además y le pido porque nos quedan menos de 10 minutos 9 minutos Isabel tenía la pregunta Sí Bueno A ver cuando los ambientalistas reclaman yo por lo menos no escucho que le reclamen al CENASA que es la institución nacional que autoriza los productos que se aplican ¿Esto es así o es una percepción mía? No Jamás le van a preguntar porque jamás le van a responder lo que ellos quieren Entonces vos no le podés preguntar a quien te va a decir que lo que están opinando está mal o carece de fundamento ¿Pero qué crees? ¿La verdad? ¿O crees que te digan lo que a vos te gusta? Sí ¿Qué crees escuchar? Claro son dos cosas distintas El CENASA no es que se basa todas sus respuestas en todo lo que conoce y en toda la información que recibe y ahí que después vengan a decir no porque el CENASA son todas son todas presunciones nosotros tenemos esa costumbre de tipo polémica en el bar o hablemos sin saber ¿No? Entonces yo conozco a alguien que conoce a alguien que dijo que alguien que el cuñado del tío del primo le agarró dolor de cabeza cuando pasó un avión a mil metros ¿Viste? Entonces vos decís escúchame vamos a la realidad vamos a la realidad y a veces las estadísticas también también mienten o tenés el caso de los médicos ambientalistas que hicieron un trabajo en Montegüey y le preguntaban a la gente si conocía gente que tenía cáncer entonces no le preguntaban si eran de Montegüey los que conocían entonces a tres le preguntaron y tres conocían personas que eran las mismas porque eran parientes pero viven en Buenos Aires ¿No? Montegüey entonces tenés uh Montegüey tiene un montón de cosas de cáncer casos de cáncer cuando fueron los médicos oncólogos de la provincia de Córdoba se dieron cuenta que la estadística estaba mal hecha entonces o está mal hecha o es verso son dos cosas distintas no sé si te responde Isabel Sí, Augusto yo tengo una más y en este caso tiene que ver que vos estuviste participaste en lo que es el proyecto de ley que se presentó en el Congreso ¿Por qué no tenemos una ley para dirimir estas cuestiones una ley nacional para dirimir estas cuestiones y terminar poner digamos luz sobre esto y terminar con las discusiones? Porque desde el año 82 que cada vez que se presenta un proyecto de ley por X causa que van fuera de la parte técnica si es de Juan o si es de Pedro o si es de Pedro o si es de Juan el proyecto de ley se sigue pateando para adelante y hubo muy buenas voluntades pero quedaron en buenas voluntades y nunca se aprobó el proyecto de ley la ley de envase después de tantos años salió pero tardaron dos años en reglamentarla y las provincias todavía no la cumplieron ya van casi cuatro años de la ley y la reglamentación y no se terminó de cumplir Augusto seguramente lo vamos a citar más adelante vamos a charlar con él porque la verdad es para charlar mucho y es muy es muy didáctico es profesor bueno la verdad que pero la verdad queda muy claro todo lo que explica y en realidad queremos agradecerle por los minutos el tiempo que se ha tomado con nosotros y bueno obviamente invitarlo que en algún momento lo vamos a tener de vuelta por acá fantástico les agradezco mucho me sentí muy cómodo y una reflexión final para las entidades del agro participen participen estén presentes cuando se hacen los proyectos de ley participen no gritando demuestren que nosotros tenemos fundamentos sobre todo mis colegas que tienen a veces tanto miedo de hablar ustedes saben lo que tienen que decir si no búsquenlo contesten estén presentes porque la verdad que los fanatismos no nos llevan a ningún lado en ninguna de las áreas seguro Isabel no tenemos por supuesto agradecerle agradecerle y seguramente como decía Ariel lo vamos a estar convocando alguna otra mañana para charlar Ariel nosotros nos despedimos es cierto nos despedimos hasta la próxima reunión que tendremos seguramente en estos días recuerden seguirnos en www.elchacarero.com.ar en las redes en twitter o en facebook que ahí están todas las notas también que vamos publicando nos encontramos en cualquier momento hasta luego nos vemos en el próximo video